La medida es hasta que nos digan qué fecha va a ser entregada la primera vivienda. ¿Cuántos días llevan allí? Ayer arrancamos la tercera semana. ¿Y ustedes con quién hablan? ¿Quién es el interlocutor? ¿A quién van a hacerle este reclamo acerca de, por lo menos conocer cuál va a ser la fecha? Sí, nosotros tenemos una comunicación directa que es directa a través de un correo electrónico que ellos nos contestan siempre cualquier consulta que tenemos. ¿Un correo electrónico? Un correo electrónico, sí, porque ahí el gerente del banco acá, el local, no tiene información. Entonces, bueno, siempre nos deriva que nos comuniquemos a través de un correo electrónico. ¿Cuántas familias son las que están reclamando? Somos 370 familias que estamos pagando la cuota de preventa. O sea, hay viviendas que incluso ya están terminadas. Está faltando solamente por lo que nos dijeron el gerente acá de San Nicolás, es que le coloquen los medidores, porque a diferencia de otros recoyos magnéticos, acá decidieron entregar las viviendas con los medidores de electricidad y de gas a nombre del banco de Tepecario, de esta manera que cuando alguien vaya a vivir, la primera persona que vaya a vivir, va a vivir y lo único que viene a hacer es la transferencia de titularidad. Entonces, bueno, justamente es por eso que se está demorando. Nosotros creemos que si es un tema administrativo, ya podrían por lo menos estimar qué fecha o qué semana van a ser las entregas para que nosotros, digamos, nos podamos retirar de la canta. Claro. Y son entonces casi 300 familias, pero que todas por ahí en etapas distintas, no todas están ya prestas a ser adjudicadas o sí. No, no, no. De las 370 familias hay nada más que 160 viviendas para ser entregadas. Bueno, que no es poco, digamos. Estas son las que están listas ahora, digamos. Claro, pero no es poco. No, no, no. Es bastante, obviamente. Igualmente son 714 viviendas, lo que pasa es que la mitad del predio todavía no tiene un adjudicatario pagando otra venta, porque justamente a principio de año con el tema de que la obra se paralizó y todos los problemas que hubo, el banco decidió no llamar a todos los suplentes que tiene que llamar ahora. Entonces, bueno, por eso es que no estamos todas las familias, digamos. Para que no se haga más grande el problema para ellos, suspendió el llamado del suplente y quedamos nada más que alrededor de 370 familias pagadas. ¿Hasta cuándo van a quedarse acampando? Hasta que nos digan qué fecha va a ser o qué semana, digamos, va a ser la primera entrega. Así como nos dijeron que la semana que viene iban a ser las primeras visitas, también nos estábamos reclamando a través del correo electrónico, siempre les mandamos las fotos de que estamos ahí acampando y, bueno, cuál es el reclamo, que era la fecha de entrega, la fecha de las visitas de venda, que muchos propietarios o futuros propietarios no los conocen. Entonces, no han contestado, la semana pasada no han contestado, que la semana que viene van a ser las visitas. Ahora pretendemos que de la misma manera que pudieron hacer una proyección en el tiempo para ver cuándo podían tener las viviendas preparadas para la visita, se hagan una proyección para ver cuándo pueden tener las primeras viviendas.